Hay novedades, ayer se lo platicábamos, una persona privada de su libertad, el fuerte despliegue de agentes policíacos desde ayer a las 5 de la mañana, esto fue allá en Santa Catarina, en la zona industrial. Ok, y detuvieron a dos, pero cuatro se pelaron entre el yerbaje de los lotes baldíos que están por ahí, ok, y luego dos carros, una camioneta, tres, una camioneta y dos vehículos particulares. Entonces, los agentes policíacos dijeron, no, estos no se nos pelan, ok, y le dieron seguimiento y anduvieron rastreando toda la zona industrial de Santa Catarina, eh, luego de que oficiales municipales rescataron a ese hombre que estaba privado de la libertad, ok. Entonces, este Agustín Martínez llegó con la novedad, no, es que hay que darle seguimiento, porque nosotros queríamos otra nota, y Agustín no, licenciada, hay que darle seguimiento, porque hay novedades. Correcto, Lika. Vamos a ver si detuvieron a los otros cuatro que se pelaron, a ver compañero, adelante. Claro que sí, licenciada Erick, muy buenas tardes, y sobre este operativo que fue inclusive apoyado por elementos del Ejército y también de la Agencia Estatal de Investigaciones, los elementos de la Policía Municipal de ahí de Santa Catarina, pues, confirman de alguna manera que en el lugar fueron aseguradas armas y también drogas. Esto además de lo que ya mencionábamos ayer, el aseguramiento de tres vehículos, el rescate de una persona y la captura de dos sospechosos. Por el momento, las autoridades han confirmado efectivamente que en el lugar se decomisaron diversas armas, también drogas, cantidades que no han sido especificadas, y finalmente también se aportan ya las imágenes, las imágenes y los datos que se pueden publicar de los responsables de este presunto caso de secuestro. Le podemos mencionar que los detenidos, los dos han sido identificados como José Manuel, uno de ellos de 48 años de edad, el otro de 27. A ellos les encontraron algunas drogas y también armas de fuego en sus vehículos. Recordemos que fueron asegurados en el lugar tres vehículos, una camioneta pick-up tipo Raptor color gris de modelo reciente, un Nissan Sentra blanco y un Chevrolet Spark de color gris plata. Y bueno, pues en este caso las autoridades continúan la investigación para identificar, ubicar y detener a los otros cuatro sujetos que lograron escapar después de la privación de la libertad de que fue objeto un hombre identificado como Juan Francisco N. Él había logrado zafarse de sus ataduras, había logrado burlar la vigilancia que mantenía y logró llegar hasta la carretera Antigua García, es decir, el burlado de la zona industrial, en la área cercana a Las Pedreras en Santa Catarina. Allí pidió el apoyo de los oficiales municipales a quienes les argumentó que había estado secuestrado y que había más personas afectadas en el lugar. Sin embargo, ya no se ubicó a ninguna otra víctima, se detuvo a las dos personas y los otros cuatro sujetos que finalmente lograron escapar, licenciada. Ahí las imágenes, ahí las fotografías. Los detenidos que ahí vemos son dos, custodiados por elementos del ejército mexicano, hablan porque hablan. Y ellos van a dar mucha información del resto, ¿ok? Y muchas cosas que pues va a obtener las autoridades con ellos. Además, Lick, del uso de la tecnología por parte de las autoridades, las cámaras de videovigilancia, todo el sistema conectado para identificar y buscar a las personas que todavía están no detenidas. No detenidas. Agustín, muchísimas gracias. Vamos a otro punto. Así es.